bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial vamos a la asesoría educativa siempre continuando con el tema de derivación nos hemos enfocado un poquito en ese tema porque sabemos la importancia que tiene a nivel de estudiantes en el sentido de que acuérdense que en los requisitos en muchas carreras pues el conocimiento de cálculo es una de las bases fundamentales dentro de los primeros años de estudio más aquellos que están estudiando ingeniería o una licenciatura específicamente en el área de matemáticas pero no solamente es para ellos sino para cualquier persona que esté interesada en conocer lo que es las nociones de cálculo y para eso estamos viendo lo que es derivación vamos a continuar siempre con derivadas parciales que empezamos en el vídeo anterior y ahora vamos a finalizar el tema ya para el próximo viernes volvemos a física acuérdense que siempre estamos rotando entre matemática y física para darle un poquito de dinámica y no aburrirnos siempre con los mismos temas de la misma área va a llegar un momento que incluso estoy considerando si metemos un poco de estadística o de probabilidades específicamente como un apoyo a la parte estadística que yo sé que también se ocupa mucho no sólo a nivel de estudiantes sino que también a nivel empresarial pero bueno vamos a continuar entonces con el desarrollo de unos casos prácticos donde vamos a continuar con el tema como lo decía lo que es derivadas parciales vamos a compartir en este momento entonces pantalla vamos a la pizarra bueno ahí aparece ya un ejercicio vamos a verlo de manera general por ejemplo derivar f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado por y cuadrado o sea es una división vamos acuérdense que la derivada parcial lo que hacemos es que derivamos en función de una variable y la otra la tomamos como una constante entonces para poderlo aplicar en este caso vamos a hacer la derivación parcial vamos a hacer primero vamos con respecto a x vamos a derivada de la función respecto a x vamos a representar o sea que eso sería igual a la derivada cuál es la función sería x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado esa es la función que estamos en este momento aplicando en la derivación parcial pero como decíamos con respecto a x que vamos a hacer vamos a derivar internamente esta ecuación pero respecto a x entonces que tenemos que hacer vamos a hacer lo siguiente si se fijan como lo vamos a hacer con respecto a aquí que sería una constante entonces si es y al cuadrado está dividiendo a toda esta fracción entonces podemos sacarla de la siguiente forma 1 sobre y al cuadrado como un valor constante y vamos a derivar siempre lo que nos quedaría ya eso no se tocaría que sería x cuadrado que sería x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y esto con respecto a x y esto es igual a 1 sobre y cuadrado aquí si se fijan vamos a aplicar el proceso de división en el proceso de división si nos recordamos tenemos un elemento en el denominador y en el numerador tenemos dos elementos que se están sumando entonces si hacemos caso a este proceso lo podíamos representar de la siguiente forma sería la derivada del numerador vamos a expresarlo a cambio vamos a poner corchetes para representar toda la operación entre el corchete entonces la derivada del numerador que sería la derivada de x cuadrado más y cuadrado respecto a x por el denominador que sería x cuadrado menos la derivada del numerador del denominador perdón que sería x cuadrado multiplicado por el numerador sería x cuadrado más y cuadrado estoy tratando de representarlo de una manera simple y todo esto dividido dividido entre el numerador el denominador al cuadrado o sea el x cuadrado al cuadrado esa es la regla de la división que vimos en su momento entonces vamos a operar quedaría 1 sobre y cuadrado lo vamos a multiplicar y vamos a ir operando 1 por 1 por ejemplo la derivada de la suma de x cuadrado más y cuadrado la derivada de x cuadrado cuánto es? es 2x lo estamos derivando con respecto a x más la derivada de y cuadrado es como y cuadrado es una constante sería 2x más 0 por x cuadrado o sea eso no cambia por x cuadrado menos la derivada de x cuadrado sería 2x por x cuadrado más y cuadrado solamente estamos transcribiendo las operaciones respectivas y todo eso entre x a la cuarta ya casi hemos operado el 50% eso es igual a 1 sobre y cuadrado y vamos a operar lo que queda acá para 2x más 0 es 2x 2x por x cuadrado quedaría 2x cubo menos o más perdón x cuadrado por 0 es 0 si lo que he hecho es x cuadrado multiplicarlo por cada uno de ellos y no afecta nada al proceso menos ahora vamos a multiplicar 2x por x cuadrado y cuadrado y cuadrado 2x por x cuadrado quedaría menos 2x cubo y cuadrado menos por más da menos y quedaría 2x por y cuadrado quedaría 2x y cuadrado o sea multiplicándolo quedaría de esta forma ya tenemos todo el numerador operado ya tenemos todo el numerador operado sobre x cuadrado y esto es igual a 1 sobre y cuadrado multiplicado y si se fijan este se elimina con este porque 2x cubo menos 2x cubo da 0 este es 0 o sea que lo que quedaría nada más es este valor en negativo que se va a ser igual a menos 2x y cuadrado sobre x cuadrado si se fijan acá también puedo simplificar este y cuadrado con este valor entonces al final incluso todo esto por esto vamos a tener el menos el 2 se mantiene hay que multiplicar 1 por menos 2 da menos 2 ahora observen este x con este cuarto podemos hacer la división y es una resta si se fijan quedaría bajo x al cubo haciendo las operaciones de exponentes quedaría menos 2x al cubo entonces esto sería la derivada de la función con respecto a x sencillo verdad ahora vamos a representar esta pero en función de y vamos a hacerlo acá o sea la derivada de la función lo estoy haciendo así porque quiero que hagamos el proceso de manera completa o sea lo vamos a hacer para ambas variables ahora esto va a depender de lo que se quiera investigar puede ser que me interese más encontrar la derivada parcial respecto a x por una situación que quiera medir de una función o lo puede ser con respecto a ya ahora lo vamos a hacer con respecto a ya vamos a tomar de base esto quedaría lo mismo lo mismo la derivada de quien sería de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado así de fácil así de fácil y esto con respecto a ya ahora aquí cambian la posición ahora la constante es x cuadrado entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior vamos a trasladar acá o sea que daría 1 sobre x cuadrado por la derivada de x cuadrado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado sobre y cuadrado y eso con respecto a ya y vamos a hacer el mismo proceso aquí me refiero con el mismo proceso a derivar como una división porque aquí hay una división de elementos entonces vamos a hacer la regla de la división para derivadas que ya lo habíamos dicho sería vamos a colocarlo acá esto multiplicado por toda esa expresión que sería la derivada del numerador de la derivada de quien de x cuadrado más y cuadrado respecto a ya acuérdense que hoy estamos haciendo respecto a ya por el denominador que sería por y cuadrado menos la derivada del denominador respecto a ya por por el numerador que sería x cuadrado al y cuadrado y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado o sea y cuadrado al cuadrado y esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado y vamos a comenzar a operar no vamos a tener tanto en esto porque ya lo hicimos como caso anterior vamos a derivar esto si la derivada con respecto a x cuadrado ya sabemos que va a ser 0 más más la derivada y cuadrado sería 2y y eso multiplicado por y cuadrado y para el otro caso menos la derivada y cuadrado sería 2y multiplicado por x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado y todo eso dividido entre y a la cuarta porque y cuadrado al cuadrado es y cuadrado y esto sería igual a 1 sobre x cuadrado multiplicado por multiplicado por vamos a hacer la expresión 0 por y cuadrado al 0 más 2y por y cuadrado es 2y cubo menos 2y por x cuadrado que daría 2 x cuadrado y y menos 2y por y cuadrado sería menos menos 2y2 y eso dividido siempre entre el denominador que sería y4 observen igual que el anterior este 2y3 se va con menos 2y3 entonces aquí nos va a quedar de la siguiente forma 1 sobre x cuadrado multiplicado por menos 2X cuadrado porque es el único elemento que quedaría en el numerador dividido entre Y4 Observe, pasa el mismo fenómeno Este X cuadrado se va con este X cuadrado Incluso Y entre Y4 va a quedar Y al cubo Siempre en el denominador Entonces va a quedar al final Menos 2 sobre Y al cubo O sea que el diferencial de la función de esta multivariable con respecto a Y Sería igual a menos 2 sobre Y Así de fácil y de sencillo Con esto creo que ya hemos explicado de una mejor forma o complementar el tema de derivación parcial Con esto concluimos el tema de derivación parcial Esperamos que hayan comprendido y que haya sido esta metodología de una manera un poquito sencilla El razonamiento para poder entender el concepto que a veces por algunos detalles se nos hace un poquito complejo Y no es que sea complejo el desarrollo de este tipo de situaciones Así que espero que les haya gustado como les decía Si es así no olviden suscribirse Compartirlo con otras personas para que conozcan sobre lo que estamos haciendo en este canal No olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones De los videos que estamos desarrollando Los días miércoles, los días jueves, los viernes Con los temas de asesoría educativa Los días sábado y los días domingo Así que de mi parte vuelvo a agradecerles Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!